Pasamos ahora a la segunda lección. Recordando lo que presenté en el video anterior, podemos dividir el zodíaco de 12 signos en tres partes. Pero al mismo tiempo, les puedo decir que en cada una de estas secciones de cuatro signos, entran o abarca nueve nakshatras. Así que de Arias a Cáncer, tenemos nueve nakshatras. De aquí hasta acá, tenemos nueve. El segundo grupo va de Leo a Escorpio, también con nueve. Y el último grupo de aquí, de Sagitario a Pisces, abarca nueve nakshatras. Así que tenemos cubierta las 27 nakshatras. Entonces, ¿qué debemos aprender ahora? ¿Cuánto abarca en grados cada una de ellas? Y su siguiente división, que es decir, los cuatro padas. Para eso, voy a usar este diseño de aquí abajo. Quiero que presten mucha atención, ya que esto nos va a permitir dividir mejor y clasificar mejor a la hora de estudiar o hacer análisis. Fíjense por acá. Cada signo, como ustedes sabrán, cada signo abarca 30 grados. Entonces, voy a escribir aquí, 30 grados, hay que recordar eso, para así tener clara esta noción. Si cada signo abarca 30 grados, entonces, en estos cuatro signos, vamos a tener 120. Aries, que va de esta línea verde, fíjense acá, de esta línea verde hasta aquí. Luego empieza Tauro, hasta acá. Y llegamos hacia el final, hasta Cáncer. Entonces, cada signo abarca 130 grados. Así que, en total, tenemos los 120 grados, ¿no? 120 grados en total. Ahora bien, ¿cuánto abarca cada nakshatra? Cada nakshatra, entonces, nos está dando 13 grados, 20 minutos. Eso abarca cada una de las nakshatras. Fíjense por acá. Entonces, la primera, como ya vimos ayer, voy a volver aquí. Fíjense, por favor. ¿Recuerdan esta clasificación? Ashwani, Varani, Kríptika, Rojini, Mrikshira, Ardra, Punarvasu, Pusha y Aslecha. Entonces, estas nueve nakshatras, cada una abarca, lo que acabo de escribir hace un ratito, cada una de ellas tiene 13 grados, 20. 13 grados, 20 para Ashwani, para Varani igual, y así sucesivamente. Ocasivamente, cubrimos los 120 grados hasta llegar al final de cáncer. Cero grados de Aries hasta los últimos grados de cáncer sería 120 grados. Entonces, este número es importante. Quiero que lo recuerden, 120 grados. Perdón, 13 grados, 20 minutos de cada nakshatra. Entonces, en cada signo tengo 30 grados. Por esa razón es que cada signo va a coger la característica, la cualidad, por decirlo así, de tres nakshatras. En Aries vamos a encontrar tres nakshatras. Ashwani, Varani y Kríptika. Pero no todo Kríptika, una porción, como ustedes se fijan aquí. Esta porción que está acá, de Kríptika. Tauro también va a tener el sabor, el color de tres nakshatras. Tres porciones de Kríptika, toda Rojini y la mitad de Mrikshira. Géminis va a coger la mitad de Mrikshira, todo de Ardra, regido por Raju, y una parte o las tres cuartas partes de Punarvasu. Por lo tanto, cáncer va a coger un cuarto o un cuarto de Punarvasu va a estar en cáncer. Y todo Pushan y todo Asleshan. Quiero que se fijen muy bien en ese detalle. ¿Para qué nos sirve esto? Para entender que cuando una persona tiene un planeta en Aries, por ejemplo el Sol o la Luna o el Ascendente, básicamente va a haber tres tipos de Aries. Un tipo de Aries que tiene la combinación de la energía marcial de Aries más la energía de Ketu. Otro tipo de Aries va a ser aquel que está de los 13 grados 20 hasta los 26 grados 40 minutos, que va a tener la combinación de la energía de Venus más la de Marte que rige Aries. Y así sucesivamente. Entonces, existen básicamente, como les digo, tres variedades de cada signo. De Tauro, de Géminis, de Cáncer. Porque aquí se está combinando con la energía planetaria de cada Nakshatra. Ahora, a su vez, cada Nakshatra se divide en cuatro secciones. Cuatro secciones y cada una de esas secciones abarca 3 grados 20 minutos. 3 grados 20 minutos. Ojo, esta información es importante. Repito, cada signo 30 grados. De Aries a Cáncer, donde está el grupo de nueve Nakshatras es 120 grados. Entonces, cada Nakshatra lleva 13 grados 20, 13, 20 y así sucesivamente hasta cubrir los 120 grados. A su vez, cada Nakshatra está dividido en cuatro secciones. Cada sección es de 3 grados 20 minutos. Así pues, ustedes van a ir aprendiendo lo siguiente. El orden que ya vimos ayer y nos ayuda este gráfico con los colores. Había explicado que Ashwini está regido por Ketu. Incluso dibujé las letras iniciales. Pero aquí en este gráfico ya lo estoy diciendo. Entonces, repasamos a Ashwini, regido por Ketu. Varani, regido por Venus. Críptica, por el Sol. Rohini, por la Luna. Marte, es regente de Mrikshira. Ardra, es regido por Rahu. Punarvasu, regido por Júpiter. Pusham, por Saturno. Y Aslecha, por Mercurio. Ese es el orden. Empezamos por Ketu, terminamos por Mercurio. Ahora quiero que observen algo interesante. Las dos luminarias, Sol y Luna, están juntos en esa secuencia. Por lo tanto, yo puedo decir lo siguiente. Quiero que observen aquí. Y cada vez que ustedes clasifiquen, para que puedan memorizarlo, después del Sol viene la Luna. O antes de la Luna está el Sol. Entonces, aquí hay una relación Sol-Luna. Las dos luminarias. Entre Sol y Luna, están estos dos planetas. Que crean la modalidad de la pasión. Se explica que el planeta Tierra está entre Marte y Venus. Así pues, ya vamos realizando, nos vamos dando cuenta que luego, entre Venus y Marte, está Ketu y Rahu. Como un sándwich. Entonces, fíjese. Al medio, Sol y Luna. Entre Sol y Luna, Venus y Marte. Y entre Venus y Marte, Ketu y Rahu. Fuera de este grupo, vamos a tener a los dos gigantes. Júpiter y Saturno. Los dos grajas o planetas más grandes en esta clasificación. Y al final, solito, está Mercurio. El pequeño. Tienen acá los dos grandes, Júpiter y Saturno. Y a continuación, el pequeño Mercurio. Entonces, esta forma de ordenar y clasificar, nos va a permitir memorizar y entender la relación. Porque este orden tiene un porqué. Así que comienzo por Ketu, termino por Mercurio. Tal como expliqué en el video anterior. Fíjense por acá. Y aquí ya vamos a sacar observaciones bastante interesantes. Que espero alcance el tiempo para mostrarles al final de este video. Bien. Fíjense, entonces, empiezo por Ketu. Y el último Nakshatra. El último Nakshatra es de Mercurio. Aquí está, la M de Mercurio. Nuevamente, empiezo por Ketu, Ashwani. Y en el primer grupo de nueve, termina en Ashleysha, que es regido por Mercurio. Nuevamente, empieza Ketu. Y termina en Yesta, regido por Mercurio. Otra vez empieza Ketu, que rige Mula, y termina en Mercurio. Ahí tenemos tres grupos de nueve Nakshatras. Cada Nakshatra abarca trece grados veinte minutos. A su vez, cada Nakshatra se divide en cuatro secciones. Cada sección abarca tres grados veinte minutos. Habiendo repasado esto, habiendo visto esta relación de Sol y Luna al medio, entre Sol y Luna, Venus y Marte, y Raju y Ketu cierran este grupo. Luego, después de Raju, están los dos planetas gigantes, Júpiter y Saturno, y al final Mercurio. Ahora vamos por esta otra parte, para aprender cómo es que los signos van obteniendo las cualidades de las Nakshatras. A ver, fíjense por acá. Voy a usar otro color, algo más interesante. Ahí. Azul, otra vez. Ok, entonces, ya sé que cada Nakshatra está dividido en cuatro secciones. Y aquí están. Por lo tanto, yo voy a hacer lo siguiente. Cada sección que ustedes observan acá, ok, abarca tres grados veinte. Está dividido en esa proporción. Por lo tanto, si yo cojo cuatro de estas secciones, estoy cubriendo una Nakshatra. Así pues, voy a diferenciar esto, voy a señalar así. Todo esto que estoy, de alguna manera, subrayando o marcando con líneas, es el primer Nakshatra. Cuatro secciones. Aquí va Ashwani. Ahora voy a cambiar de color. Sigue a continuación Varani. Otra vez cuatro, cuatro secciones o llamados Padas. Pada también significa pie. Así que, todo esto que estoy señalando aquí es la siguiente Nakshatra. Varani. Y me queda una porción de la tercera Nakshatra, que sería críptica. Así que voy a señalarlo de otro color. Voy a usar este verde. Entonces, Aries tiene a Varani, perdón, Ashwani, Varani y un cuarto de críptica. Críptica coge un poco de Aries y las otras tres cuartas partes está en Tauro. Así, de esta manera. Todo esto, ok, es críptica. Un cuarto está en Aries y los tres cuartos en Tauro. Luego sigue la Nakshatra de la luna, llamada Rojini. Entonces, Rojini, otra vez, voy a delinearlo, voy a marcar. Aquí, cuatro Padas, cuatro secciones. Toda la Nakshatra de Rojini, que se considera la favorita de Chandra. Rojini es una de las esposas, la esposa favorita de la luna o Chandra. Está dentro de Tauro. Y a continuación, después de Rojini, viene Mrikshira. Mrikshira está la mitad en Tauro y la otra mitad en Géminis. Aquí me pasé. Ok. Entonces, aquí ya viene Mrikshira. Dos Padas en Tauro y otros dos Padas en Géminis. O sea, está dividido por la mitad. Está en la Kshatra de Marte, llamada Mrikshira o Mrigashirshan. Y así de esa manera. Luego, después de Mrikshira, viene Ardra, donde ahorita está vinculado al tema del coronavirus y todo este asunto. Así que Ardra está completamente en Géminis. Y yo voy a coger cuatro secciones, obviamente, para señalar a Ardra. Ahí están las cuatro secciones de Ardra. Ok. Ahí está. Todo esto sería Ardra. Y me queda aquí tres cuartos de la siguiente Nakhshatra. La siguiente Nakhshatra es Punarvasu, regida por Júpiter. Y una porción, un cuarto de esa porción, estaría en Cáncer. Todo esto que estoy señalando con este color cactus, color verde, verde metálico, puedo decir. Es Punarvasu. Ahí está. Entonces, después de Punarvasu, viene el otro gigante, o sea, regido por Saturno, que es Pushan. También se le llama Pushami, ¿no? Entonces, esta Nakhshatra está completamente en Cáncer, ¿no? En este espacio de Cáncer. Aquí está. Todo esto es Pushan. Cuatro secciones. Y la última sería Ashlesha, ¿no? Aquí está. Ashlesha. Otros le dicen Ashresha, con R. Ashresha. Y voy a usar un tono algo amarillo, aquí, para terminar esto. Y ahí está, las cuatro secciones de Ashresha, que termina perfectamente con los 30 grados ya de Cáncer. Ahí está. Esta es la manera en que se dividen las Nakhshatras, ¿sí? A ver, nuevamente, cada Nakhshatra se divide en cuatro secciones. Por lo tanto, tenemos en cada signo nueve divisiones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Por aquí también nueve, así que al final tenemos 36 divisiones. Aquí está la de azul, corresponde a Ashwini. La de rojo viene Varani. Por aquí la de verde está crítica. Luego viene Rohini. Luego Mrigashira o Mrikshira. Ardra, de Rahu. Punarvasu, de Júpiter. Pushan, de Saturno. Y terminamos con Ashlesha, de Mercurio. De esa manera, se combina la energía de estas Nakhshatras con la energía de estos signos. Así pues, comprendemos mejor cómo funciona la energía de las Nakhshatras.